La verdad es que me ha dado mucho gusto, como decía, el ver los estudiantes aquí sentados Nos quita un poco la percepción de otra trillada la palabra milenio, si es un tema, la verdad es que nosotros estamos viviendo en el día a día Si es un tema la generación de ustedes, no para nada, como para mejor, sino indiferente Y tenemos que adoptar, que queremos acoplarlos, tanto ustedes hacia el nuevo sector, como nosotros hacia ustedes Y cambiarnos en metodologías también de trabajo, como ser tan rígidos y continuar siendo inflexibles en muchas de las cosas Que hoy en día ya no son así, ya son más dinámicas, ya no podemos seguir estando con el horario Seguramente en algunos casos tendrán que ser así, pero en muchos ya no tienen que ser así de las 8 o las 6 Ni checar la dedicamiento a las 100 y así me voy Y ahora con la tecnología de ahorita nos lo estamos demostrando Estamos dando una plática que nos están escuchando no sé cuantas asociaciones que están aquí conectadas Y están escuchando esta debida voz, interactuando y van a poder preguntar si quisieran Y es una forma bien diferente de trabajo Creo que el mayor reto que tenemos en esta película que estoy haciendo con ustedes Es cómo lograr que tanto la generación milenio como la generación, en mi caso la generación X No sé en su caso, Billy, tú sigues siendo la generación X porque es la generación de esta obra Es el modelo 50 El modelo 50 ¿Cómo lo hacemos para colaborar entre ustedes y tener este tema de experiencia? Tener una compañía, gente con experiencia, muy valiosa, pero también gente con ideas nuevas y con productos nuevos Hoy estamos dando una plática en la UNAM sobre la parte de la innovación Y es un tema bien interesante porque en este tema de la innovación es la parte de cómo hacer cosas diferentes Y mucha gente, quitémonos ese rollo ya de la cabeza de que la innovación solamente viene de países de fuera De Estados Unidos, de Europa, de Asia No, 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 créanme que aquí, inclusive aquí en Contra Artistas del Gredo de UNCE Y de los que estamos aquí trabajando como fabricantes y como proveedores de soluciones También hay soluciones, también le generamos, también proveemos Pero ¿cómo le hacemos para que las ideas frescas que ustedes tienen Con las ideas no tan frescas que ahora tenemos bajo nosotros, las podamos compaginar? Pero bueno, esto es una pequeña introducción y gracias por estar aquí Debería hacer un mucho gusto que estén gente de milenia Lo que les decía, la verdad es que qué trabajo cuesta Qué trabajo cuesta que ustedes estén escuchando Esta muy buena iniciativa que tanto la UCE como con el doctor Hicieron una muy buena idea, una muy buena idea de poder hacer interacción De los fabricantes que les pongan temas con los expertos De ustedes que escuchen la vida real que vivimos nosotros acá fuera de la universidad Y que ustedes se preparan para que puedan ser mejores ingenieros y mejores profesionistas ¿No? El primer tema, bueno, yo me llamo Eduardo Sánchez de aparición, antes que nada Soy ingeniero mecánico eléctrico O ya no sé, soy ingeniero mecánico electricista Porque me llamó la atención que, bueno, todos somos eléctricos, somos electricistas Honestamente no sé en qué diga mi título de ingeniero mecánico eléctrico Un ingeniero mecánico electricista Pero bueno Yo me gradué del Tecno Monterrey, la Universidad Nacional de México Y la verdad es que lo que hoy me he dado cuenta al paso de los años Es que sí, claro, es importante la universidad en la que se está desarrollando La universidad en la que se está preparando Pero un gran porcentaje del éxito profesional que ustedes vayan a tener en su vida Nace de ustedes Y nace de cada uno de ustedes Aquí yo voy a estar orgulloso de qué estoy viendo ahorita Van a ser los próximos directivos de empresas Los próximos dueños de contratistas Los próximos ingenieros eléctricos que van a ser los planos de la Torre Mayor Que en ese entonces a lo mejor ya será de 100 pizos acá en la ciudad de México O aquí por aquí no, tenemos un unificio de gran altura Pero ahí están ustedes Y depende de ustedes Y lo que hagan ustedes Y un tema del día de hoy con el que vamos a empezar Todo es que hay esta gama de capacitaciones Que tienen la finalidad de prepararlos lo mejor posible Desde el tema más básico hasta el tema más avanzado Pero que pueden tomar todos los módulos Y que espero que los vayan tomando uno a uno Verdaderamente les guste, ¿no? Un tema muy preparado 100% alineado y preparado por los contratistas Que tenemos uno también en muchísimos años Que se se dedica a eso, ¿no? El tema del día de hoy es la seguridad eléctrica Hoy es un tema que a lo mejor no es el más práctico Como quisiéramos Vamos a ser cada vez más prácticos Cuando lleguemos a la parte de transformadores O de instalación de terminales O de instalación de accesorios O instalación de aislamientos Instalación de conectores Si funciona, si está bien conectado Eso va a ser más práctico Mucho más interactivo Hoy la parte de seguridad eléctrica Es un tema más Un poco más teórico Y un poco más A lo mejor es esto que es más aglomerado Pero de verdad No menos interesante e importante Yo lamentablemente tengo un compañero Y tuve Un compañero de la universidad La que me graduó se supone A los dos o tres años Se entra a Ford Él se fue hacia ABD Y estando en No recuerdo exactamente Si fue en ABD O en otra compañía Dedicada a las solicitaciones Por culpa de él Por no seguir los procedimientos Adecuados de seguridad Cayó en una línea de alta tensión Y falleció instantáneamente Con muerte instantánea Eso que les estoy platicando Nos hablan graduado Hace tres años Y yo creo que Tiene como veintiséis Ser un buen amigo El tema es Que tanto la responsabilidad Del patrón Como la responsabilidad De cada uno de ustedes Que hagan las cosas bien Cuando se dediquen a hacer La parte de instalaciones eléctricas Ustedes ya tendrán Su tiempo y su momento Hoy aprovechen la universidad Y aprendan todo lo que puedan La tendrán en manos Para poder tener Hacer contactos A la parte de baja tensión A la parte de media tensión Pero hoy Espero que salgan de aquí Y que yo les haya llegado algo Para que yo En 40 años Los siga viendo A ver uno de ustedes Otra vez aquí A verlo sentado A verlo escuchándonos Si ustedes acaben De una cátedra De la revolución 4.0 Del IOT De cómo se transmite La energía eléctrica A través de Tesla Y del diálogo Y los cables Ahora vamos a hacerlo A través de Viela alámbrica Y yo que ustedes Me lo platiquen Pero yo quiero verlos A todos ustedes Que estén sanos Que estén completos Que no tengan Partes de su cuerpo Faltantes O quemadas O que tengan Al menos Por una falta de descuido O una falta de protección En su tipo de seguridad Eso se lo digo De verdad Es que Bueno Vamos a arrancar Con la parte De seguridad eléctrica Lo primero que quiero Platicarles con ustedes Es justamente Esta parte De Un poquito De la guerra Que hubo Con la intención Hacer todo este tema De la comercialización De la red eléctrica ¿Cómo te llamas? Luis ¿Qué ahorita en la escuela O lo que has visto ¿Qué te acuerdas Tú de cómo arranca Este tema De la comercialización De la energía ¿Te acuerdas Cómo arrancó Todo esto? ¿Tiene la historia un poco? ¿A quién tienes ubicado En esa historia? Cuando hablan de energía Y de Focos en grande ¿A quién? ¿A él o no? Por allá ¿Alguien que me pague Un poquito Cómo arranca Todo este tema De la comercialización Eléctrica? Ah, lo bueno Lo que tengo entendido Es que Edison Edison era Bueno, como todos Conocimos un gran inventor Y tenía su compañía Que era el sistema eléctrico Hacía pues varias Invenciones En cuanto al sistema eléctrico Entonces Se contrata A un estudiante Que viene Que va A un estudiante Que va A un físico Que al hijo de la Tesla A un austriaco Llega a Estados Unidos Con la promesa Pues de que va Trabajar en la Empezar De Edison Edison no lo tiene Mucha confianza Y le manda Sin embargo A un cuarto generador Que él tenía Edison no generó Que Tesla Lo mejora Y Edison no le paga Entonces Cuando empezaron Lucha las corrientes La corriente alterna La corriente directa En aquel tiempo Empezaron No la corriente directa Porque además Era el único método Que había Sin embargo Tesla Ya descubrió La corriente alterna Y así fue Mucha la corriente Muy bien No, no Fenomenal No pasa De este lado No, no Fenomenal El tema aquí Es que Creo yo Que es mucho más Reconocido El conocido Edison Que nuestro amigo Tesla Sin embargo La energía Cuando empezó A comercializarse Y en aquel entonces En la zona ya De Chicago De Nueva York Y todo este rollo Que empezaron A extender Ya masivamente La iluminación De la ciudad Empezó Esta guerra Como tú mencionabas Empezó La corriente alterna La corriente directa Y finalmente Cuando el condenado Tesla Demostró Que la corriente alterna Era más fácil De transmitir De distribuir Y de consumir Que la corriente directa ¿No? Un tema Que bien estaba Me enfrascado De la mi hue Y eso me era Que la corriente Eléctrica Este Era más segura ¿No? Y por ahí No sé si es cierto Que hay una negrota Por ahí Es un elefante Que lo electrocutaba No sé No sé Que tanto rollo Para comprobar Que la energía alterna No era segura O que la corriente alterna No era segura Y ya lo que vamos a empezar El día de hoy Como desde entonces Vamos a empezar a trabajar Para tener instalaciones Eléctricas Humanamente seguras Este es el primer objetivo De una instalación eléctrica Que sea humanamente segura Ya el segundo objetivo Es que Que sea una instalación eléctrica Que cuide la infraestructura Que cuide Todos los bienes muebles Que estén ahí Alrededor de la energía eléctrica Pero el primer objetivo De la seguridad eléctrica Que es que estén Humanamente seguras Es una realidad Bueno Con este tema De la guerra de las corrientes Donde estaba aquí El amigo Edison Y el amigo Tesla Luchando cada uno por su lado Empiezan a darse cuenta Sobre todo Tesla Que cuando tú generas La energía eléctrica A altos voltajes Y tú la puedes transmitir A altos voltajes La cantidad de pérdidas Que tienes ¿Cómo tienes? ¿Por qué? ¿Por qué se transmite La energía eléctrica? Dime un voltaje Una clase de voltaje Que tú recuerdas De la sensibilidad De las torres de transmisión ¿Qué voltaje hay en arriba? 115 ¿Otro? 1, 2, 3 400 O sea en México Lo más común ¿No? ¿Otro? Cabe Y el tema De transmitirlo A alto voltaje Es porque Las pérdidas de energía De transmitirlo Es Muy pequeñitas O sea Al momento que tú Te acercas ya a la ciudad Y empiezas a tener Ya más contactos En la parte urbana Pues manejarte aquí Tensiones Tener un posto aquí De 115 Para manipularlo Pues también Está en el terrestre ¿No? Entonces ya tenemos Que empezar a llegar A la ciudad Empezar a utilizar Haciendo transformadores Subestaciones Bajar los voltajes Y entonces Tener el tema Ya más manipulable Y luego ya viene El tema de De la distribución La distribución Me va a aparecer En la siguiente gráfica ¿Tú no? Que está acá Pero digamos que La red de distribución De transmisión Pues es a altos voltajes ¿No? Alta tensión 115 230 400 kbs Aquí en México Luego ya viene A la secuencia De la ciudad Y empieza ya La parte de la distribución La red de distribución Es en esos postes De concreto Que ustedes ven Una cositita De donde ya Ya está Como más Con instalaciones Más pequeñas Y ya viene La energía Ya frente a nuestras calles Y frente a nuestras casas Y ya la energía Importante Y empieza a ser Más pequeño ¿De cuánto te acuerdas Tú que tienes Una línea Aquí por ejemplo En Salamanca Aquí en Salamanca O vosotros ya No sé Pues vamos a ver En medio de la nada ¿Verdad? Bueno ¿Qué líneas De distribución Tenían acá? Aquí 3,800 ¿No? ¿Alguien sabe En Guarabaja Por ejemplo ¿Qué hay? ¿O en la ciudad de México La zona metropolitana Clase 23 Clase 23 A veces Y en otros países ¿De qué países? En otros estados De la república Más industrializados Como por ejemplo Por ejemplo La zona hotelera De Cancún Y de la Riviera Maya En una zona industrial Muy importante Y algunas otras ¿Qué otra tensión De la tensión hay? Aquí está otra clase 34 Entonces Clase 15 Vayan a pedir Estos temas Porque vamos a empezar A meternos En el tema De la seguridad Y cómo vamos Viendo ese tema De los voltajes Y de las corrientes Entonces El tema De la clase 15 Cada vez Clase 25 Y clase 35 Aunque ya muy bien Lo dijiste Como más mayores Existen 3, 8, 100 23, 34, 5 Pero la clase 15 Para fines prácticos 25 y 35 caras Y luego ya nos acercamos acá Nuestros acomodadores Ya bajan la corriente La consumimos Y es lo que tenemos Ya en nuestras casas Que tenemos 5, 27 ¿No? 2, 20 4, 40 El máximo De 100 ¿No? La de la industria Muy bien ¿Has aquí dudas? No El siguiente slide Vamos a empezar A hablar entonces De la parte De la seguridad Hablando de la seguridad Humana Quiero primero Establecer conceptos Super básicos De los que estemos Todos bien alineados Pero bien alineados ¿Qué es Lo que A ver El soladero Rojo ¿Cómo te llamo? Javier Javier ¿Qué tal Javier? Oye Este ¿Qué es A lo que le debemos Tener cuidado El ser humano Para no Para no Tener un accidente grave ¿A qué le tengo Que tener cuidado? A la potencia A la corriente Al voltaje A la combinación De los tres ¿Qué me manda? El voltaje La corriente Ambos ¿A qué tenemos Que tenerle cuidado? Cuando trabajamos Con la parte eléctrica ¿Qué le tengo Que tener cuidado? ¿Quién dice que era El voltaje? ¿Con acá hay uno? ¿Dos? ¿No? ¿Es lo mismo Trabajar con 120 volts Que con 35 kb O con 115? No Sin duda no ¿No? Pero ¿Me mata el voltaje? Yo podría tener ¿Puedes tener El registrado 35 kb? Ajá Sí ¿Puedes? ¿Puedes tener El registrado 35 kb? Sí ¿Y viví? ¿Podrías tener El registrado 115 kb y viví? Sí ¿Por qué? Porque tiene El mismo potencial Es por ejemplo Los linieros Que no restan En línea En línea Y ese es el mejor Ejemplo ¿No? Los linieros Cuando trabajan La parte de alta tensión En línea viva Se ponen En el mismo potencial Que la línea Con ciertos procedimientos Importantes Pero se ponen En el mismo potencial Un ejemplo Muy burno Pero lo vemos A diario Son los pajaritos Que llegan ahí Lo que aterrizan Ahí en la línea De 15 kb Se paran ahí Y no les pasa nada Y créanme Que esa ave También está A 15.000 volts O a 13.800 Y no le pasa Absolutamente nada Generalmente El voltaje Si es de cuidado Si es importante Pero yo puedo Tener Yo puedo tener Un voltaje Interno O importante Y si no Un contacto Con otra fase Con tierra Pues estoy Estoy sal y sal Entonces ya vamos Acercándonos A lo que nos está El tema De que nos hable Entonces otra vez Pensando contigo ¿Qué crees que es Lo que nos hace daño Al ser humano? La corriente La corriente Que pasa a través De nuestro cuerpo Es en la parte Que claro que tiene que ver Con la diferencia Potencial Lo que circula La corriente Tiene la diferencia Potencial O claro que tiene que ver Con la potencia Porque es la cantidad De corriente De capacidad Que pasa a recibir El shock eléctrico Pero finalmente Lo que te va a hacer daño Al cuerpo humano Es la parte De la boca Por eso voy a empezar A hablar De muchos accesorios Que tienen que ver Con la parte De aislamiento Con evitar Que exista Un paso De corriente A través De mi parado Todos los accesorios Que vamos a empezar A ver La mayoría de ellos Tienen que ver Con él Para esto Nada más Muy rápido Yo sé que es Como de las abejas Y las flores Pero prefiero Que esté súper claro Para que los temas Más adelante Los tengamos Muy 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 claros Haciendo una analogía Con la red liberaónica Si yo tengo Este tinaco Con una cierta altura De agua Yo le podría llamar Esta la capacidad Que tiene este tinaco De poder entregar agua ¿Cuánto agua puedo entregar? Pues la que tenga el tinaco La que se va a hacer Y ya le puedo entregar Una alta Por otro lado Tengo unas tuberías Y por otro lado Tengo una válvula Por aquí No sé si aparezca Muy bacán Pero aquí puedo tener Una válvula Que es la que me regula La cantidad de agua Entonces Haciendo esta analogía Del flujo de la corriente De la altura Voy a hacer una analogía Con la parte eléctrica El voltaje Por ahí alguien me lo dijo Que era la diferencia De potencial ¿No? Por acá me lo dijo ¿No? Está acá atrás Que era la diferencia De potencial Entre los puntos Yo podría hacer Más o menos una analogía Que es la diferencia De altura Entre un punto de referencia Y la parte alta del agua La corriente Es el flujo del agua Que pasa Desde la tubería En este caso Eléctricamente hablando Esta es la corriente ¿Qué será la corriente? De casa De casa ¿Cómo definiría la corriente? ¿Qué es la corriente? Es el flujo de electrones El flujo de electrones Que pasa a través de un conductor ¿No? Perfecto Y luego viene La parte de la resistencia Que podría ser la llave O la parte de una cheque Que le cierro O le abro Depende de la resistencia Es la que me regula esa parte Y finalmente La potencia Que es la cantidad de energía Que entrega Son soles ¿No? Por un elemento ¿No? Es la Este video Generalmente La parte eléctrica Para los 8 pesos Bueno Quedando bien claro esto Quiero entrar a dos conceptos Muy importantes Que tienen que ver Con la seguridad personal La primera ¿Quién? Ya entendimos Los conceptos básicos Ahora vienen Un poquito Los conceptos Ya un poquito más Que a lo mejor No lo habíamos escuchado todos ¿Habéis escuchado hablar Del efecto corona? Sí ¿Qué es el efecto corona Allá atrás? Por ejemplo Le echamos a la mera Al alito del arroz ¿Qué es el efecto corona? Es energía en un punto La energía en un punto Por acá de blanco ¿Tu nombre? Desconozco No, no Luis No Ok Por acá ¿Cómo te llaman? Mario El efecto corona es Podría decir que La acumulación del campo eléctrico Que provoca la dilución del aire Ok Ya mencionaste palabras clave Para el efecto corona Ionización El campo eléctrico ¿No? Son palabras clave Por allá atrás de chaleco ¿Qué es el efecto Piel? O el efecto skin ¿Cuál? ¿Se relaciona con la frecuencia? No ¿Otro por allá? Oye Oye, me sorprendí No faltaba la otra parte Que le decían Es el efecto corona Oye, al gatito A las ocho de la noche Mancha Es el efecto corona El efecto corona Yo creo que puede hacer Viene el efecto piel Pero bueno ¿Por acá qué es el efecto piel De acá atrás? Es el genómeno Que se da Con un tono de siléctricos Que se da Con un tono de la corriente Que se va a concentrar En la superficie De la corriente Excelente El efecto piel Es Bueno, el efecto corona Para que todos Hacemos también La misma frecuencia Es la ionización del aire A causa De una tensión elevada Generalmente arriba De los 2500 volts A 120 volts El efecto corona Puede ser despreciable Baja tensión Es despreciable En el efecto corona Pero ya cuando hablamos De media tensión De la parte de las redes de distribución De la C15 De la C15 De la C15 De la C15 Ya empezamos a hablar De tensiones importantes Que hacen Que existe una ionización En el aire Esa ionización en el aire Es la que a mí Me causa el miedo ¿Tú no? Tú, tú, tú Victoria Victoria Si esta silla Estuviera energizada A 15.000 volts 3800 Para ser Ortodoxa ¿Cara acercarías? ¿A esta distancia? La silla está energizada A 3800 ¿Acercarías a esta distancia? Sí Ya está ¿Por qué? No lo estoy tocando Porque el aire está energizado Porque el aire está energizado La cantidad de aire ¿Cuál es el aislamiento En el año Y los 3800? El aire Y el aire No es lo suficientemente De eléctrico Para que puedas evitar Un arcoeléctrico Que es un número Un número Esa es la cosa De efecto corona Y el efecto piel Muy bien lo dice Por acá Es la característica Que tiene la corriente De pasar por el De un conductor Y nada más queda Por echar la piel En la superficie Del conductor Es un fenómeno También que se puede ver Se puede ver Tanto en baja Como en media tensión En las dos El efecto coronal Es ya más Generalmente a media Alta tensión Pero el efecto piel Se la puede ver En baja, media O alta tensión Pero inclusive Generalmente A más Alta sea Baja tensión ¿Han visto El cable De un soldador El soldador eléctrico Ustedes hacen A la soldadura Y el caldo ¿Alguien le ha visto Ese cable como es? ¿Alguien lo puede describir? ¿Cómo es ese cable? De grueso Si lo partieras ¿Cómo se veía Ahí el cable? ¿Tiene mucho silo? Muchos alamitos Muy finos Hay de cabellitos Muchísimos Muy finos La razón es Que como maneja Altas corrientes Para poder hacer Los cordones De soldadura La cantidad de corriente Que tú necesitas Es muy alta Sin embargo La corriente Se parece mucho También A la mayoría del agua Cuando yo abro Las llaves De mi lavado Y sale el agua A través del grifo Si se fijan Ustedes La salida del grifo Pues puede ser No sé A lo mejor Llegan un diámetro De la salida Media pulgada Y la del desagüe Requiere el diámetro Estaba menos ¿No? Al menos Más grande Que la del desagüe No implica la salida ¿Están de acuerdo? Más grande Si ustedes Deciden que mayor cantidad De agua Al chiquito Le gana el grande ¿No? Y se empieza a llenar El agua ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la tubería No es que tiene que llegar A la tubería más grande? La presión del agua Yo les digo Por allá La presión del agua Tiene que ver Pero tiene que ver Con este comportamiento Piel Si ven cuando ya Me quitan la de allá A la sierra Me empieza a bajar el agua Es un gran buenito Y nada más Se le da la gana El agua Irse Por la pared De la tubería No se va Por la parte del centro De la tubería No se va Por la parte delante De la periferia Igual a corriente eléctrica Cuando tú le exiges Variante cantidad de eléctrica A un conductor No se le da la gana De irse por el centro Delante del conductor Sino se le va Por la periferia ¿Cómo lo engañamos? ¿Cómo engañamos A la parte eléctrica? Lo engañamos Con varios filamentos Y varios sellos Porque cada filamento Va a funcionar Como una pequeña tubería Significa Que la corriente eléctrica No va a distinguir esa parte Y va a aprovechar Cada uno de los filamentos Va a irse por la pared De ese filamento Y la pared Del otro filamento Y la pared del otro 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 Y la suma de todas esas paredes Hace que pueda aprovechar De mejor forma La sección regresada ¿No? Ese estrés Es como tú Puedes disminuir Lo que es el efecto piel Bueno El efecto piel Regresando a la parte Este De la seguridad Este Va a ser importante Porque ese va a ser El que se O nos mate O nos deja quemaduras Espectaculares Y no nos mate El efecto piel Es el que va a indicar Que nivel de gravedad Es el que vas a tener Cuando tú le haces un choque eléctrico Vamos a ver Esa parte más allá Bueno Aquí estamos todos parejitos En este tema Recordaremos Que la ley de distribución Es a las filas de 15 25 y 35 KB Y la parte ya De baja tensión Está en los voltajes 120, 220, 480 ¿No? Muy bien El ser humano El ser Es una resistencia ¿No? No tengo una cierta resistencia Tengo una cierta impedancia ¿Vamos a una prueba? Que la puedo incrementar La puedo distribuir La puedo incrementar Si utilizo mis zapatos dieléctricos Aumento mi resistencia Si utilizo mis guantes Aumento mi resistencia Si utilizo ciertos accesorios Aumento mi resistencia Si estoy con los pescados Con mojados Con mojados Recién bañados Pues olvídense ¿No? Es un conductor Néctrico Y cómo pasar ahí O la cantidad de accidentes Bueno Cuando yo tengo la puerta del cuerpo Maña Ya lo dijimos Que lo que realmente hace Que se dañe mi cuerpo Es la cantidad de corriente Que pasa a través de mí Esta es la parte Que tengo que tener mucho cuidado La cantidad de corriente Que puede pasar a través de mí ¿Cuánta corriente O sea Debe Cuánta corriente Instalar Y Uno de mis muchachos Teníamos que Energizar una Una instalación Una planta muy grande Yo le dije a mi A mi oficial Que lo subí No había más que yo Supervisar Y demás Se subió Y bueno Cuando alguien En la obra Hace todos los días Un trabajo Pues agarra mucha práctica Y ese día No había más que yo Y mi oficial Entonces yo Me acorrería A energizar Y en una de esas No le atiné Era un texto Que no había visto Y este Sin algún Y entonces Pues se me cayó Y le cayó A A A A La cabeza Traía el casco Si no hubiera traído El casco No se hubiera pasado De verdad De verdad Y en otra ocasión Como ya Vamos aprendiendo Teníamos que darle Mantenimiento A una planta De condomés Entonces le dije A Concho Concho era el que Siempre Tiraba las Camillas Allá En la Conchilla Y digo Concho ya quedó Desenegizado Ya 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 Pero como Yo tenía esa mala Práctica Que hizo Este Eduardo Dije Ah bueno Pues déjame ver Entonces ya Con mi cable Le pongo A las barras Y nada más Hizo Un arco Y lo único Que extraño Fueron los medidores No pasó Jamás Pero esa es La buena práctica No tenemos Que confiarnos Por más Que nos digan Que ya está Hay que asegurarnos Que Estés En el cajado Y eso Me ha permitido Estar aquí Con ustedes Hacen los años Pues muy bien Pues Prácticamente Es el primer tema La seguridad eléctrica Con este tema Iniciamos Para concientizarnos De que todo lo que vamos a ver De aquí en adelante Todo parte De que ustedes Tienen que hacer La instalación La supervisión El mantenimiento O la obra eléctrica Humanamente Seguramente Y si así Lo hacen No van a tener Porque tienen Ningún problema Para poder regresar A casa Todos los días ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? Allá atrás Oye Eduardo Un detalle Muy importante En cuestión de seguridad Lo que más nos mata Es la invitación Por favor Cuando salgan de aquí Y lleguen a las empresas Y lleguen A trabajar ahí No hagan lo que el maestro toques O que el maestro toques Lo hace En serio Existe ese famoso maestro toques Que todo el mundo Piensa que es un mino Pero sí existe Y les voy a enseñar Un ejemplo Nada más Ponte el casco Sobre la gorra Por favor Qué cómodo es No lastima ¿Verdad? Pero sabes ¿Qué va a pasar? Le quitas El elemento Más importante Le quitas El elemento Tu gorra Se humedece En ese momento Tú puedes llegar A tener un contagio Por la visera Con el maestro Y eso Lo hace En nuestro toque ¿Qué vas a hacer Cuando tengas Gente bajo tu cargo? ¿Vas a dejar Que es una gorra abajo? No Entonces Entonces Aprendan Lo que les está diciendo Eduardo Es esto Existen un montón De normas No se corrompan Aprendan Las cosas buenas No se queden Con las manos fracasas Perdón Nada más para reforzar No Excelente Sí Aprovechando el coro Quisiera Empezarles que Cuando uno Empieza Como ingeniero Que te dan un trabajo Se te olvida Todo eso Y tu gente Debe de saberlo Pero a ti se te olvida Porque traes Muchas actividades Y muchas presiones De terminar Los trabajos Que te ha dicho Tu jefe Que tienes que terminar Y no hay más O sea Dijo Eduardo Una persona Que te pase algo Que te Quenes una mano Situaciones Pero un daño Psicológico De que una persona Que está A tu cargo Tenga un accidente Es algo Que no se lo A nosotros Nos ha pasado A mi me pasó Afortunadamente Mi personal Quedó Bien Uno de ellos Tuvo un problema Muy fuerte Pero De ahí en adelante Todo bien No he tenido En mi empresa Un daño Inmortal Pero no se lo Deció a nadie Entonces Eso Ustedes como ingenieros Se nos olvida Porque el personal Lo está haciendo Y siempre Lo está haciendo Y crees que Cumple con la seguridad Porque los ves Que lo están haciendo Pero nunca lo verificas Y dejas que suceda Que ya no traigan El casco Ya no quiero decirle Porque es muy Elocón Y ya no le voy a decir Que ya no usen Los lentes Porque Como le dije Que se quedaba A tiempo extra Se quedó Pero ya no está Usando los lentes Y ya no le voy a molestar Porque lo que quiero Es que termine El trabajo Y ya no le voy a molestar A mi trabajador Porque Dice que le duele La cabeza Con el caso Y dice que Estos Trabajos Se hacen más rápido Si no traigo En el equipo De servicio Quieren que lo termine Rápido Pues es Sin guantes Y sin casco Y sin torres Eso No lo hago Les va a suceder Si lo ven Como dice Juan Manuel Llegas a un lugar Y es una empresa Aparentemente Todo un bien Que tiene todos Sus procedimientos De seguridad Y ves que la gente No lo hace Y dices Ah pues entonces Aquí es normal ¿Verdad? Así nadie lo pone Nadie Cumple con todos Los requerimientos No Ah entonces Está bien Sea La oveja negra O la oveja blanca Y cambien Ese estilo No lo inhiben Gracias O la pueden hacer Por el volumen ¿Verdad? Pero generalmente Vía chat Por la parte del chat La pueden hacer Si alguien tiene alguna pregunta Bueno En lo que hay Acesorios Que se llaman Codos y cuerpos en T Estos codos y cuerpos en T Van en equipos De seccionamiento ¿Alguien ha escuchado Hablar de este equipo De un equipo de seccionamiento? Ya lo van a Lo vamos a traer aquí Y aquí ustedes Lo van a probar Y lo vamos a conectar Y desconectar Pero lo que les puedo decir Ahorita Que este equipo de seccionamiento Es En un centro comercial Por ejemplo Tienen la Liverpool Tienen las ceras Tienen los cines Tienen el área de tiendas Cada una tiene Sus propios circuitos Todos esos circuitos Están alimentados En el área de media tensión Llega la media tensión Y se ve La factura de media tensión Entonces Ellos son responsables Desde la media tensión Tener sus propias Subestaciones Y sus propios Equipos Para bajar la tensión Y deslizarla Bueno Para asegurarse CEP Que tú que eres Liverpool Y tú que eres EAS Y tú que eres el CIN Hiciste tu instalación correcta Yo como me garantizo Sin propiedad privada Yo ya no te superviso A ti Que hayas hecho Tu instalación eléctrica correcta A eso se le toca Una unidad de verificador Pero yo CEP ¿Cómo sé que tú CEP Hiciste bien Y tú Liverpool también Y tú CIN No lo sé Entonces el CEP Lo que agarra Y te exige Es decir Colocas un equipo de seccionamiento Donde te entrega Donde te entrega la energía Y a partir de ese equipo Yo te conecto a ti Te conecto a ti Te conecto a ti Si tú tienes una falla Eléctrica Y un contracircuito Por tu mala instalación El seccionador Lo detecta en fracciones Desde milisegundos Y te desenergiza Y te separa de la red Y no le haces daño Ni a la red de CTE Ni a tus vecinos Que culpa tiene De tu mala instalación ¿No? Todos esos equipos Energizan Con accesorios Con sistemas Este De tipo premolero Que se llaman COS O cuerpos en D Que también Los utilizan En este pequeño diplomado Entonces Esos equipos Con este de aquí Tienen unas orejitas Que si este fuera El cuerpo en D Y lo meto ¿No? Y lo aquí lo agarre Yo una vez que ya lo agarre Yo con la distancia Con mis guantes Con mi casco Con mis lentes Con mi protección De seguridad Y no como estoy ahorita Agarro con el equipo Y en línea viva Energizado A 25, 35, 18 mil O 13 mil volts Energizado Yo puedo agarrar El conector Y Pum Conectado O En línea viva Desconectado ¿Ok? ¿Alguien lo quiere usar? Quítale la La verdad es que es muy intuitivo Es muy intuitivo ¿No? Acá La apreté Estos se utilizan Para volver a regresar Ahí voy regresando Y el último toque Es este Y regresando ¿Sabe? ¿Sabe? Coche Debo estar Loco Aquí está tu codo No tengo otra cosa Pero aquí lo vas a insertar ¿No? ¿Algo? Ahí está ¿Agua sobre el de atrás? ¿Agua sobre el de atrás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Agua sobre el de atrás? ¿Agua sobre el de atrás? ¿Agua sobre el de atrás? Sí, loco Se va a quedar ¿Agua sobre el de atrás? ¿Aguá sobre el de atrás? ¡Bien! ¿Agua sobre el de atrás? Hola a todos ¡Están confíanlo por el de atrás! ¿Están confíanlo..? Agua sobre el de atrás ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Bájalo! ¡Se va a cantar el bebé, por favor! ¿Sabes algo? Me quedé pensando en hacer una mala práctica Estos guantes los utiliza un colaborador mío para hacer las pruebas en alta tensión o sea, se los pedí prestado ¿Sabes que me lo vas a aventar? Si te daño, si te raspa, ¿no? ¿No? ¿No vas a grabar tus guantes? Lo de Harold es el otro el que está al revés es el otro ¿No vas a grabar tus guantes? ¿No vas a grabar tus guantes? ¿No vas a grabar tus guantes? ¿Sí? Así como está ya ¿Pues conmigo? ¿Pues conmigo? ¿La gorra? ¿La gorra? ¿La gorra? ¿El casco? ¿La previa de la gorra? ¿La gorra? ¿La gorra? ¿Sí? ¡No, no! ¡No! 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 Y otra cosa por favor, electricistas el casco se usa con barriquejo Cuando llegue la agenda adecuada, el equipo para media tensión es cuando vamos a traer el seccionador, vamos a traer los codos, vamos a instalar aquí los codos, ustedes van a preparar el cable, ustedes van a preparar el accesorio y ustedes lo van a conectar al equipo. Esa va a ser muy padre esa. Esa para acá. ¿Tiene una pregunta? Sí. Por ejemplo, de los lentes, yo creo que uso esto. No, fíjate que hay gente que sale de seguridad, ya tengo la mano de seguridad. Tienes que tocarme. ¡Órale, muy bien! Creo que el café es el viernes. Bueno, pues... ¡Aplausos! 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 ¿Ven cómo es difícil latinar? Pues muchas gracias, sigan estudiando mucho, sigan aprovechando la universidad, disfrúenla, es una etapa maravillosa, y nos vemos en un corto en el siguiente... de la universidad. No sé qué le toques, es un corto también, pero que no... el venga, seguramente, a estar en la universidad. Muchas gracias. Bueno, este... Tenemos que hacer reclamación. Este es un ejercicio que vamos a estar haciendo constantemente. Eduardo, por favor, si te acercas, sigue, por favor. Por la enlace a... no nos llegó el primer reconocimiento, te lo entregamos en el siguiente, pero hay una cosa bien especial. Y me gustaría... Yo soy el coordinador, nada más. Los señores son los que hacen realidad. Lo hace realidad un ser, su presidente está luchando por esto desde hace mucho tiempo, por fin se da. A los amigos que están allá, atrás de las cámaras, van a llegar más cosas, van a pasar más cosas en sus profesiones, pero lo más importante, aquí están viendo a la siguiente generación de ingenieros que enriquecerán a nuestras empresas. Eduardo, gracias. No tienen la obligación de hacer esto más que la obligación moral de servir a tu país y creo que lo haces con muchísima, muchísima pena. Gracias, Eduardo. A verás, Timmy, por favor, que aún se siga haciendo eso. A ustedes, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Se les va a avisar el tema exactamente. Y viene otra empresa. Empresas de primer nivel en México y a nivel internacional. Cuídense mucho. Universidad de Guanajuato, gracias por todo lo que nos dan y nos vemos pronto. Cuídense mucho, cuídense bien. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.